Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Screencast, donde vamos a repasar algunas de las funcionalidades nuevas de Mac OS X 10.5 Leopard, que por cierto, hoy se ha presentado su disponibilidad para el día 26 de octubre empezar a distribuirse. La agenda. En la nueva agenda, podemos seleccionar la etiqueta y podemos enviar un mensaje de correo electrónico, enviar una actualización de la agenda o buscar con Spotlight. No solo eso. En caso de desear una dirección, podemos copiar un URL del mapa que podemos desplegar seleccionando directamente desde Google Maps. Eso es todo. Hasta luego.